El campo argentino El campo argentino no se da, porque las condiciones ambientales del campo argentino no son propicias para la vida de nadie. Y bueno, se detectaron que los chicos tenían agroquímicos en la sangre, el suelo estaba contaminado con endosulfán, DDT, malatión, los transformadores tenían PCB, o sea, era un cóctel de sustancias. Y la gente se siguió enfermando. Hoy podemos afirmar claramente, sin ningún tipo de duda, de que la producción agroindustrial en la Argentina, utilizando esta cantidad de tóxicos que se están esparciendo en el ambiente, genera en los humanos enfermedades que son causa directa por estos productos. Actualmente, 12 millones de argentinos son fumigados sistemáticamente entre los meses de octubre y marzo, con un promedio de tres veces por mes. 12 millones de argentinos que son bañados por una lluvia de agrotóxicos, que llega a sus viviendas, escuelas, salas de hospitales, plazas y canchas de fútbol. Agua que baña con aguas frescas, las costas que te acompañan. Como reflejo de esta situación, un reflejo no deseado, obviamente, porque no creemos que nadie esté fumigando para generar una enfermedad, pero es claro de que las tasas, como son en los lugares donde se ha podido medir, las tasas de leucemia aumentaron tres veces, niños. Para ganar unos pesos más ellos nos han fumigado, a nosotros nos han entregado los hijos muertos. Yo perdí mi hija. Nosotros tenemos un cálculo de que la leucemia y los cánceres en general son más frecuentes en poblaciones urbanas, es más frecuente en poblaciones de ciudades grandes y hoy en día es más frecuente en poblaciones rurales sometidas a fumigación. Y después la otra manifestación, aparte de los cánceres, las malformaciones, como te decía antes, han aumentado cuatro veces en el Chaco. Y en la Universidad de Córdoba también, la doctora Tromboto también tiene registros de nuestra maternidad que también verifican de cómo han ido aumentando las malformaciones. En esta investigación observé que la incidencia fue en aumento a lo largo de estos 30 años, triplicándose. Se triplicaron el número de niños con malformaciones congénitas. Estamos hablando de malformaciones congénitas severas, graves, o sea que al niño le implican un serio riesgo de vida. Las más típicas, las más conocidas son a cráneo, o sea que el chiquito nace sin cabecita, sin los huesos del cráneo. Mielomeningocele, que nace con una protrusión de la médula, ¿no es cierto?, que no tiene la protección de la parte ósea. Y entonces queda todo expuesto. O sea, son trastornos muy serios. Desde el punto de vista de la medicina y como una política de prevención, que es lo que la universidad y la ciencia médica tienen que promover, nosotros decimos claramente que este sistema de producción genera enfermedades. Así como fumar genera cáncer de pulmón, hoy es claro que las fumigaciones sistemáticas generan malformaciones, generan cánceres, generan trastornos reproductivos. En función de eso hay que equilibrar la producción con el derecho a la vida de la gente. El derecho a salud y el derecho a un medio ambiente sano. Es lo que reclamamos ahora y lo vamos a seguir reclamando porque nosotros tenemos ese derecho. Y está en la constitución y está en los libros y entre todos los lados. Que nosotros tenemos derecho a tener una vida sana, un ambiente digno y no enfermarnos. Las fumigaciones indiscriminadas que tenemos en este momento responden a un modelo de producción que tiene que ver con la producción agroindustrial. ¿Por qué agroindustrial? Porque concibe la producción con un alto uso de insumos externos. Estamos hablando de una tecnología que depende de la aplicación de agroquímicos en general, herbicidas para el control de malezas, insecticidas para el control de plagas animales, fungicidas, control de hongos y enfermedades y fertilizantes. Los campos se fumigan con productos químicos que están destinados a matar hierbas, como el glifosato, como la tracina, como el 2,4-D. El 2,4-D y la tracina están prohibidas en Europa. Nosotros la usamos en forma masiva. El glifosato que empezó usándose a 2 litros por hectárea, hoy se está usando a un promedio de 10, 12 litros por hectárea. En algunos lugares nos comentan que están usando 20 litros por hectárea. Por eso hablamos de sobreexplotar el suelo. Por eso es industrial, por la escala en la que se explotan los recursos. No se respetan los procesos naturales, sino que tenemos procesos fijados por una lógica económica productivista, en donde el eje es extracción permanente de recursos y transformación en bienes económicos. Hay todo un lobby de las empresas, Monsanto, la principal empresa que está detrás de este sistema de producción, Bayer, o sea, son los grandes laboratorios que manejan el mercado del alimento, así como manejan también, son las mismas empresas que manejan los medicamentos. Entonces ellos ponen en duda y dicen que estos productos no son tóxicos. Nosotros claramente decimos que lo son. Lo que pasa es que están pidiendo que tengamos pruebas de un experimento en el cual podamos someter a un grupo a glifosato y controlarlo con un grupo que no reciba glifosato, ya sea en el alimento o en el ambiente. Esas pruebas éticamente no se pueden llevar adelante, las podría hacer solamente la Alemania nazi de Mengele, porque no podemos someter a un grupo a un tóxico para ver si le produce una enfermedad. Pero desde la medicina, desde las ciencias médicas y desde la epidemiología, podemos decir que las pruebas ya son claras y concluyentes. Las que vienen son multinacionales, que a costilla nuestra se llenan los bolsillos y dejan a un montón de gente enferma, así como ha quedado acá, esta colonia de Carolla, Montecristo, Sarmiento, montones de lugares. La situación que nosotros tenemos está pasando en un montón de lugares. Lo que pasa es que el interés del dinero, la renta que produce este tipo de producción en la Argentina es tan grande que lo que nosotros estamos es dando una mala noticia, que estamos diciendo que este sistema que supuestamente es exitoso para algunos está enfermando. No solo termina con los bosques, produce problemas ecológicos graves, sino que está enfermando a la población. La mala noticia es lamentable, pero es real, es así. Entonces, ¿cuál es la alternativa ante esta dependencia cada vez mayor del uso de insumos? Es generar un conocimiento o rescatar los conocimientos, que muchos de ellos están en nuestros productores, sobre todo en los más antiguos, rescatar un modo de producción en el que el eje sea producir alimentos sanos para tener gente sana y para tener una producción que genere vida. El modelo agroindustrial está generando muerte. Gracias.